¿Qué tal amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Cuéntenos, ¿qué tiempo lleva usted haciendo esta actividad? Yo con esta actividad ya llevo para los seis años. ¿Seis años de actividad? Sí. Y esto es para llevar el sustento a su hogar, me imagino, ¿no? Sí, amigo. ¿Esto es su único sustento? No, también vengo otro tipo de comercio. ¿Esto lo hace usted solo en la mañana? No, en la rutina de lunes a viernes, de lunes a sábado. De domingo a domingo. Porque mi señora me ha ido a trabajar en otro negocio. ¿Qué anécdota nos puede contar usted de esos seis años? Me imagino que usted ha trabajado en la mayoría... La mayoría de tiempo con niños vendiéndoles las bolsinas que actualmente está haciendo, ¿no? Sí. ¿Alguna anécdota de pronto? ¿Alguna situación que nos pueda compartir? Sí, con los padres a veces he tenido roces, por lo que a veces son incomprensibles, ¿no? Porque a veces uno no se avance a vender y a veces se ponen malhumorados y entonces se van a veces hasta insultándolo a uno. Pero uno como vendedor, ¿qué tiene que hacer? Mostrar buena cara, tenerles paciencia. Así sean los niños. Usted sabe que los niños a veces son inquietos, se suben, hacen travesuras, uno ahí se les tiene paciencia. Porque usted sabe que nosotros de ellos vivimos. Y una situación, ¿ustedes toman las normas de IGN y todo? Claro, aquí, justamente aquí, espérate mi amor, justamente aquí tengo un certificado que asistimos a las capacitaciones de... Los de Larsa, ¿no? Ajá. Ahí en el municipio. Ya, ya, ya. Ustedes están legalmente establecidos. Somos también jurídicos, ¿no? Que justamente ahorita no traje el carnet, pero con este sillito me doy a conocer de la asociación que tenemos de vendedores ambulantes, el TIN, Catamaya. Ay, ya, ya, ya. Sí, yo soy parte de ella, por la cual nosotros estamos formándonos aquí para salir adelante e incluso turísticamente hacerle tener una buena presentación en nuestro canto en Catamaya. Ya. Bien, para conversar contigo, ¿cuál es tu nombre? Aaron C. Aaron, ¿qué tal los heladitos que estás disfrutando? Ricos. ¿Ricos, no? ¿Tú los compras a menudo? ¿Cuántas veces a la semana consumes un helado de estos? Aaron, una vez. ¿Una vez por semana? No, dos o... dos o una. Ah, ya, pero cada vez los compras, ¿no? ¿De pronto te ha causado algún dolor al estómago, alguna situación? No, ninguno, nada. Más bien te arregresca, ¿no es cierto? No. ¿Cómo es su nombre? Jonson. Justin. Justin Bieber. A ver, Justin. De pronto te han causado algún problema al estómago, alguna situación? Nada, nada, todo está saludable. Ya, tu recomendarías que estos productos se sigan vendiendo? Si, que refrescan, calor, se come uno y ya se refresca. Ya, buenazo. Muy bien, acá, como es su nombre? Juan Patricio Tapes, amigo. Juan Patricio, a ver Juan Patricio, cuéntanos, cada que tiempo tu te pegas un raspadito? Dos veces al mes. Dos veces al mes, porque algunos compañeros se pegan uno diario, dicen, se toman un bonito diario. Ya empiezan clases, ya empiezan a... Él está hablando, digamos, de los dos meses anteriores que no... Ah! Anteriormente, pues ellos sí, unos tres, cuatro veces a la semana saben comer. De repente, dos días no consumen ellos. Ya, amigo, cuídate. Así, entonces, uno se va emprendiendo aquí. Ya. Qué chévere. Bueno, en todo caso, vamos a grabar un poquito por acá. Esto es con la finalidad de demostrar, no? Lo que hace nuestra gente, y sobre todo también conocer la realidad de cada una de las personas que viven de esta labor. Bueno, finalmente, retomemos un poquito el diálogo. Ya. Ha habido de pronto autoridades que han conversado con ustedes con el tema de que de pronto no les permitan vender fuera de las instituciones educativas. Este, de eso verá, no han dicho nada. Pero, o sea, sí, en las reuniones que hemos tenido con la señora alcaldesa, este, se han dicho porque nosotros ya venimos años vendiendo aquí. Entonces, yo creo que tampoco es algo coherente entre ellos para que... Porque nosotros, como ustedes saben muy bien en el reportaje que nos está haciendo, nosotros de esto vivimos. ¿De dónde vamos a llevar más pan a nuestro hogar? Entonces, en ese sentido, ellos lo que únicamente nos piden es que nosotros tengamos una buena higiene, una buena, este, actitud para poder atender a los clientes. Para poder salir, este, que ellos así mismo nos traen una buena imagen para nuestro canto catamar. Ya, ya. Bueno, en todo caso, este, qué decirle a las autoridades de pronto que en algún momento tomaran otra actitud de retirarlos a ustedes de estos espacios que sirve como un lugar donde puedan vender ustedes y sobrevivir. Si tomarían esa actitud, pues, claro, nos afectaría al cien por ciento, ¿verdad? Porque, como le vuelvo a repetir, pues, nosotros de esto vivimos, ¿de dónde más? El trabajo normalmente está escaso, dura la situación. Incluso para un puesto en el municipio, yo creo que, este, está un poquito complicado por incluso los, este, por el endeudamiento que incluso abarcamos ahora. Y yo, por mi parte, incluso mi producto es súper bueno porque ahora, mire mismo, ya acabado el producto. Es producto bueno que uno se lo hace al día, fresquito, y no hay por aquí estar, este, uno, este, diciendo, este, lo voy a hacer, me sobra hoy y lo hago mañana. No, ¿para qué? Uno se lo hace hoy día, se lo acabo hoy día y vuelvo a hacer nuevo. Y ese es mi objetivo, acabarlo en todo el día. Así sea, hasta las seis de la tarde, usted sabe que a veces el solcito está, nos apoya hasta las seis de la tarde, uno hasta las seis de la tarde se recorre, se lo acaba el helado. Bueno, ese es mi objetivo, así el raspado no lo cabe el hielo, porque usted sabe que el hielo a fin de cabo se lo guardo, ya se deshace y compro otro hielo, o hago yo otro hielo. Pero el helado, mi objetivo es acabar. Ese es mi punto principal de vista, para así mismo poder vender a la gente algo de calidad y fresquito. ¿Cuánto tienes tú, cuánto invertiste para montar este negocio? Yo aquí tengo unos mil quinientos. ¿Mil quinientos dólares? Sí, porque en realidad parece que no hubiera costo alguno, parece que fueran cosas sencillas, pero en realidad esta maquinita es cara, es de aquí es caro, por lo que es acero inoxidable, es algo para que pueda la gente mismo consumir. Esta vitrina, aparte de la higiene, antes tenía yo una viejita así mismo, pero ya con un esfuerzo poco a poco trabajando se fue cambiando. Entonces me hice una vitrina más presentable, para que así mismo la gente se sienta a gusto de comprar. Los conitos como ve, los tengo envolvidos en servilleta, para que así mismo no haya algún descuido higiénico. Ya, para empezar tu día de negocio, ¿cuánto inviertes tú? Esto es casi mitad por mitad. ¿Mitad por mitad? Sí, si invierto unos diez, me votaría unos veinte, a veinticinco con el espadito, quedaría quince para uno. Quince dólares que... Sí, cuando está bueno así con solcito. Claro, uno no se gana aquí en grandeza. Claro, pero con quince dólares ya, de todos modos ya puedes salir, no sé, te puedes sobrevivir. Claro, ya, ya, yo ya no es por nada, pero no es que sea conformista, sino que para ahora la situación que está, yo ya me sostengo, ya llevo mi pancito, yo compro la condumnia, comidita al diario. Porque usted sabe, yo no gano mensual, yo esto gano al diario, así mismo. Listo, mi estimado, muchas gracias por su tiempo. Ya. No, a ustedes. Gracias.